Desde hace más de un año, esta calle de Tocopilla, un pequeño pueblo minero en el desierto de Atacama, lleva el nombre de Alexis Sánchez, su propia estrella de fútbol. El jugador de 25 años nunca ha olvidado su ciudad natal, sobre todo después de que fue devastada por un terremoto en 2007. Fue aquí, cerca de la casa donde se crió, que el delantero del Arsenal marcó sus primeros goles. Hoy, los niños del barrio comparten un sueño, seguir los pasos del famoso futbolista. Sánchez financió la renovación de cinco canchas de fútbol en Tocopilla y pidió que permanezcan abiertas día y noche. El jugador regresa con regularidad y sus visitas generan mucho ruido cada vez. Sus antiguos entrenadores lo recuerdan como un bromista y un niño inquieto, pero también disciplinado en el campo y con mucho talento. Maravilla el tiro, como tiene el nombre del niño maravilla. El tiro impresionó, mostró sus condiciones naturales de futbolista, de atleta. Se sabía que el tiro iba a llegar lejos. Si seguía por buen camino, iba a llegar lejos. Después de tres temporadas con el Barcelona, Alexis cambió en julio pasado al Arsenal, donde es el máximo goleador de esta temporada. Su actuación en el Mundial de Brasil, dos goles en cuatro partidos, le ha dado a Chile grandes esperanzas para la próxima Copa América, especialmente por ser el país anfitrión. Para Milton, que entrenó a Sánchez cuando era un adolescente, de seguro podría ser el mejor activo. La presión, él no la siente, no la siente porque él disfruta jugando. Es diferente al profesional, al 100% que no quiere dejar una mala imagen. No, él se dedica a jugar, se olvida de todo y es un deleite verlo jugar y yo creo que en esta Copa América va a brillar más que nunca. En febrero, Alexis Sánchez celebró una década como futbolista profesional. Ahora Chile cuenta con él para traer a casa la victoria de sus sueños.